Para el punto de maduración del grano del café, donde venimos de verdes, pintones como le decimos, a maduro y sobre maduro y a seco. Pero lo principal es que observemos en el grado de maduración, cuando es que el grano tiene el punto óptimo. Tiene mayores contenidos de materia seca, por lo tanto mayor peso y se concentran mejor sus calidades. Al nosotros lograr identificar el grano del grano, nosotros podemos hacer una cosecha selectiva, solamente el grano maduro. Y esto lo debemos de hacer con cuidado, no dañar la planta, solamente cortar el grano maduro. Con solo realizar muy bien esta actividad, nosotros estamos garantizando la conservación de la calidad que tiene propia la genética de nuestras variedades de café. Después de esto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que no se despulpe más de 6 horas después de realizar el corte. Y al igual que se mantenga en bajo sombra. Estas dos prácticas son de mucha importancia para conservar la calidad. El siguiente paso es, ya una vez que realizamos una óptima cosecha sobre grano maduro, vamos a la parte post cosecha, lo que es el beneficiado ya, beneficiado húmedo, lo que es el del pulpe de la uva o el pulpe de la cereza. Pero antes nosotros tenemos que realizar una actividad que es muy importante y sencilla, lo que es la prueba de flotación, lo podemos decir. Que no es más que eliminar todos los granos vanos, eliminar restos de hojas, de ramas, todo lo que debe ser un material extraño a la uva. Una vez que nosotros ya seleccionamos solo el grano de buena calidad, eliminando los flotantes, es de hecho un primer lavado, ya como vemos en la foto que tenemos en la parte de arriba, solamente el granito maduro, entonces procedemos al despulpado. Que es importante al despulpado o al realizar, es que el beneficio de la despulpadora esté bien limpia y calibrada. Con estas prácticas sencillas nosotros siempre vamos conservando un poco la calidad. Y lo que es el despulpado, pues es simplemente desprender el grano de café de toda la parte carnosa del grano de la uva, donde pasa a pilas de fermentación, que consiste en la eliminación del musílago que tiene el grano de café. Generalmente esta actividad dura 24 horas, pero esto va dependiendo de la altura, de la temperatura donde nos encontremos nosotros en la finca. Generalmente a mayor altura es mayor el tiempo de fermentación. Sí, la fermentación la podemos lograr haciéndola en pilas recubiertas con azulejo, la podemos hacer en pilas o tinas de madera, tinas plásticas. Solamente es que el grano esté almacenado donde se vaya desprendiendo el musílago de éste. Luego del proceso de fermentación, que generalmente tiene una duración de 10 a 12 horas, pero como decía, dependiendo de la altura y la temperatura, procedemos al lavado del grano. Esto lo podemos hacer en los canales de correteo o de lavado, y generalmente nosotros realizamos tres lavados hasta que el musílago se desprendió totalmente. ¿Cómo detectamos que el grano ya está secuente al lavado? Podemos hacer a través de la práctica de frotación, frotamos los granos entre sí, y si nosotros escuchamos un poco como de cascajo, un poco corrugado el sonido, quiere decir que el grano ya está lavado, que se desprendió muy bien el musílago. Una vez que lavamos el grano, procedemos al secado. El secado nosotros lo podemos realizar en domo, lo podemos realizar en patios de secado, lo podemos realizar en bandejas, que estén en túneles, y generalmente consiste en bajar el porcentaje de humedad, que generalmente viene de un 60%, a llevarlo a un 30%, un poco de pergamino seco. Cuando nosotros los tenemos en bandejas o en los patios, generalmente se hace a una capa de unos 40 centímetros, y lo tenemos que estar removiendo al menos tres veces al día, para que nosotros, y en transcurso de unos seis, ocho, máximo diez días, nosotros podemos llevar el grano de café con un porcentaje de 60% de humedad, a un 30% a un poco más, llevándolo un poco a pergamino seco. Y el secado lo más importante es llevar el grano a un contenido de humedad de 10 a 12%. A este contenido de humedad, nosotros ya podemos almacenarlo, y que lo, bueno, lo almacenamos normalmente en los sacos, pero sí, nuestro almacén debe ser ventilado, debemos de colocarlo siempre sobre una cama de polín o madera. Recuerden que, para que el grano no absorba ningún tipo de olores ni sabores extraños al propio grano de café. Bueno, este proceso es el proceso normal que se hace al café lavado, pero también existen otros procesos como es el café melado, el café natural. Así rápidamente, el café natural, solamente nosotros realizando una buena cosecha, el grano, el grano maduro, se lava, y luego se pasa al proceso de secado. Siempre logrando que tenga un 10-12% de humedad, y luego se pasa al trillado. Ese es prácticamente así de manera sencilla, es lo que es proceso natural. Ahora, el proceso melado es igual, nosotros cosechamos el grano maduro, se lava, se despulpa, y se deja reposar, se deja secar, siempre a los 10-12% de humedad. Y luego, este cumple su proceso normal de trillado, de tostado y molido. Entonces, son otros dos procesos que nosotros realizamos, pero el que comúnmente realizamos todo es el café lavado. Qué importante tomar en cuenta, aunque no sea con la parte de conservación de calidad del grano, es que, bueno, la finca, o donde realizamos nosotros el desculpe del café, debemos de tener pozos de aguas mieles, donde se retenga toda esta agua sucia que viene del proceso del desculpado, del lavado, del fermentado del café, pase en cierto tiempo para que esto vaya degradándose y después liberarla a los plantillos, puede ser, o liberarla un poco donde se vaya a absorber toda esta agua miel, y de esta manera nosotros evitar la contaminación ambiental, la contaminación de los ríos. Al igual que con la pulpa de café, nosotros podemos realizar compostera, y de esta manera aprovechar también el subproducto, que es la pulpa de café, con la nutrición de cafetales. Sí, igual las actividades que nosotros podemos hacer con la aguas miel son foliares. No es muy común, pero sí lo podemos realizar. Al igual que con la pulpa del café, nosotros tener criaderos de lombrices y producir los hombricumos de pulpa, que esto se ha realizado comúnmente más para sustrato dentro de los viveros. Pero, si nosotros tenemos mayores cantidades, podemos hacer canteros mucho más grandes con lombrices, para la alimentación de lombrices, y obtener lombricumos, nosotros podemos muy bien aplicar en nuestros cafetales, y de esta manera se viene nutriendo de manera natural. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!